¿Por qué este producto? Nos van a ayudar con la vitamina D a suplir una serie de necesidades básicas para que el cuerpo funcione adecuadamente. El fogón está haciendo mucho daño a la comida porque existe una serie de alimentos que llaman termolábiles y estos alimentos se deterioran con el fuego, con el calor. Entramos en deficiencia y las deficiencias de magnesio en nuestro cuerpo nos afectan el cerebro, afectan el páncreas, afectan la flora intestinal y empeoran el dolor y el insomnio. La mezcla perfecta de estas sales de magnesio en esta presentación líquida facilita la absorción, mejora el metabolismo, mejora el estreñimiento. Recuerden que uno prepara a los pacientes para las colonoscopias con citrato de magnesio. Adicionalmente este producto nos va a ayudar a manejar el dolor, el insomnio, el dolor de cabeza, el funcionamiento del páncreas y control del peso, la energía y el síndrome de fatiga crónica. Esta es una herramienta terapéutica que todo el mundo debería complementar. Ahora, cuando ustedes consumen sal se llama cloruro de sodio, es una sal. Esta sal se llama sales de magnesio porque tiene los componentes del magnesio acompañados de la vitamina D y del zinc, que es como el carrito también para el magnesio. Esta presentación para consumir dos veces al día con un costo muy económico será una maravilla nutricional, un suplemento que indiscutiblemente todo el mundo debería de consumir, sales de magnesio.